Estás en Catena 100 y tú que nos escuchas cada sábado, estás tirándote de los pelos, ya me habéis escrito, sí, ya voy con las cuatro palabras de Fangoria, pero es que uno está con amiguetes y está a gustito y a veces que se me olvida una marca de identidad que tenemos en este programa que es comentaros las cuatro palabras que más aparecen en vuestras entrevistas. Pues a ver si coincide con lo que nos creemos nosotros. Pues fíjate, las cuatro palabras que más aparecen en las entrevistas de Fangoria son crear, disco, carrera y grupo. Vale, grupo puedo defenderla porque odiamos banda. Vale. Entonces, igual que nunca oirás tema, oirás siempre canción. Nacho dice, yo no escribo ni compongo temas, yo escribo canciones. Luego crear. Crear. La creación. Bueno, pues es un poquito pretencioso por nuestra parte. Pero no está mal. Bueno, ¿y cuál es la...? Crear disco, carrera y grupo. Disco, sí, porque seguimos hablando de disco. Nosotros, de hecho, seguimos sacando ediciones físicas de nuestros discos. Da igual que sean álbumes de 10, 12 canciones o como este existencialismo pop EP, pues un EP de tres, cuatro, cinco canciones. Entonces, seguimos haciendo discos. Digital, digipack, vinilo blanco, CD. O sea, todos los formatos. Lo que quieras, claro. Vale, eso está. Es que el que no quiera tener un formato físico, bienvenido sea. Pero a mí me sigue importando, como lo que decíamos antes, que la portada esté hecha por un artista, que haya creado, voy a usar la palabra crear. ¿Y qué otra palabra me parece? Carrera. Carrera. Hombre, pues es que somos viejas, entonces es lo que tenemos, carrera. Tenemos carrera de viejas y carrera de calle también. ¿Qué palabras pensáis vosotros? No, es que me he confundido. Creía que eran las que más usamos en las canciones. Que siempre decimos, yo creo que Dios, otra vez. No sé, Dios siempre nos parece que la usamos mucho. Y Nacho es ateo, digo, pues tendrás algún problema que verte tú, organizarte a ti mismo. O una cuenta pendiente. O una cuenta pendiente. Bueno, yo tengo ahí también algunas preguntas. Es que he leído cosas que me han hecho mucha gracia. Por ejemplo, ¿cuántos botones ha de tener una prenda para que te dé yuyu ponértela? Cualquiera. Porque no sé qué te pasa con las prendas. ¡No, cállate ya! Lo digo en serio. ¿No puedes? No puedes. No puedes que la prenda que tienen botones. Ya, ya, ya. No ha dicho nada, ¿eh? Ya, ya, ya. Pues eso es una fobia. Si no fuera una fobia podríamos hablar de ello, pero no puedo. Vale, o sea, vale. O sea, ni mencionarlo, ¿eh? No puedo. No le he dicho nada. Venga, camiseta para todos, vamos. ¿Dónde encuentras la comedia entre tanto drama? Perdona. La comedia negra está inventado. Quiero decir, ahí está Berlanga, que estamos en los 100 años de su nacimiento, y ahí están los grandes hallazgos del cine cuando le da la vuelta a la comedia. La vida es un drama, sinceramente. Es un dramón, pero lo podemos convertir en una comedia negra en un momento dado y salir un poco mejor parado. Un humor negro, ¿verdad? Qué importante, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el mejor boomerang que Fangoria ha lanzado últimamente? Pues el boomerang es complicado porque te vuelve. Entonces casi que mejor no lo lances. De eso, de hecho, de eso habla la canción. Y había una frase en una obra de teatro que hicimos con Viviana que decía, cuando le vuelva el boomerang, claro, tú lanzas, lanzas, pero todo lo que lanzas te vuelve. Es un poquito el karma, el boomerang, mejor que no te vuelve. Con Viviana, con Manuel, es verdad. Sí, hemos hecho un par de obras de teatro. Bueno, hemos estado toda la pandemia seis meses en el Teatro Calderón, que ha sido un lujo estar en Madrid y tener teatro. Claro, qué guay. Oye, ¿qué ilumina el camino de vuestra música? Pues somos muy influenciables. Entonces somos todavía esas personas que estamos como así, esperando a ver lo que sale para ver si nos gusta, no nos gusta, nos influye. Tenemos siempre una expectativa de que algo va a ocurrir y nos va a enganchar y nos va a dar la vuelta y nos va a hacer hacer las canciones de una forma diferente. Esa curiosidad que teníamos cuando teníamos 14 y 15 años, la seguimos teniendo. Qué bonito eso, ¿verdad? Es un querer aprender constantemente. Más que aprender, como dejar que... Yo todo el rato estoy esperando a ver si viene algo y me da una bofetada y como, ah, esta música, este nuevo cantante, esta película, esta serie. Me encanta que me pase eso. Una especie de serendipia que te ilumina un ratito. Sí, que te renueva un poquito, sí. Dejarse sorprender, ¿no? Te renueva un poquito. ¿A qué o a quién le deseáis, en tu caso, le deseas larga vida y prosperidad? Pues se lo hubiera deseado al creador, no creador como creador, pero sí al que encarnó a la persona que todos relacionamos con esa frase, que es Leonard Nimoy, el actor que interpretaba al señor Spock. Fue para mí un faro cuando tenía 4 o 5 años. Yo estaba enamorada de Herman Monster y de el señor Spock de Star Trek. Yo los veía a los hombres más guapos del universo. Un poco Batman, pero era el Batman-Pock de la serie, pero me gustaba más esto. A la web, ¿no? A la web, pero a la web, no, menos. Lo mío era, y Leonard Nimoy fue un tío interesantísimo, aparte de sus papeles como el señor Spock y esa filosofía vulcaniana de larga vida y prosperidad, no desearás. Es un poco sentido común la filosofía vulcaniana. Luego fue un tío muy creativo, creación otra vez, se convirtió en fotógrafo, grabó algún disco y sobre todo al final hacía fotos a chicas de volumen fuera de lo común o fuera de las medidas habituales. Sí, unas fotos en blanco y negro muy curiosas. Un tío muy curioso. Le hubiera deseado larga vida y prosperidad más larga para disfrutarlo más. Qué bueno. Oye, y una última pregunta. ¿Qué se te aparece deambulando siempre en el cementerio de tus sueños? ¿Muy? Cambia con los años, porque yo creo, sois muy jovencitos los dos todavía. No tanto. Sí, 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 yo te digo que sí. Pero yo nunca he echado de menos a nadie y con los años voy echando de menos a los que no están. A los que no he echado de menos durante 20 o 30 años, de repente los echo de menos. ¡Ay, soy mayor! Entonces ese cementerio de sueños donde descansan nuestros muertos, como dice la canción, es donde tú depositas todas las cosas que piensas, que quieres, que cumples, que no cumples y ahí estoy bien servida. Pero sí que el recuerdo de los momentos pasados con personas que no están, pues a veces empieza a ocupar más espacio del que ha ocupado nunca. ¡Qué bueno! Pues a ti que nos escuchas aquí en Cadena 100 tengo que decirte dos cosas. La primera, la fobia a los botones se llama compounofobia. Sí, tiene nombre, tiene nombre. Y la segunda, escuchamos una canción y seguimos hablando con Alaska. Fangoria aquí en Cadena 100. ¡Gracias!